y así están de bonitas mis habas se han sacado ramas nuevas les tuve que poner un hilito así para sostenerlas, para que no se desmayen y hoy descubrí que ya hay una acá así que estoy súper contenta habitas de mi huerta bueno, te quería mostrar cómo van las habas esta es la primera que creció, entonces esta la voy a marcar y no la voy a comer la voy a dejar para semilla porque fue la primera que como es prematura digamos y es linda, es grande y va a tener unas cuantas semillas la voy a dejar para semillas pero hay unas cuantas más entonces acá también grandes y otras chiquitas que se están desarrollando bueno, lo que te quería mostrar también es que cada planta de haba no sé si se va a alcanzar a ver acá pero tiene un tallo central y después le van saliendo tallos adicionales así que se hace gigante y cada una de estas florcitas se va a transformar en una haba después así que bueno parece que voy a tener una buena cosecha de habas hay de todos los tamaños son larguísimas bueno, vamos a cosechar algunas bueno, espero que te haya gustado este ciclo completo de las habas suscríbete dale like comenta y nos vemos en un próximo video